En esta época cuando la población recibe su aguinaldo, algunos comerciantes e intermediarios suben los precios de los productos alimenticios, ropa, calzado, electrodomésticos y servicios. No obstante, deben hacerlo de forma justa sin afectar el bolsillo del consumidor. Porque realmente no tiene ningún sentido de aumento, porque hay producción, no hay escasez, se está abasteciendo los centros de venta, sin embargo, algunos siempre te dicen que me vino más caro. Entonces la gente tiene que saber comprar y hay una palabra bien dicha por las personas que saben esto y te dicen hay que regatear el precio. En los supermercados y centros de compras populares se supervisará que los productos alimenticios estén aptos para el consumo humano. Lo que te va a provocar es calentura, diarrea, dolor de estómago, dolor de cabeza y entonces peor para los niños. Y hay productos, muchos productos para los niños que se están vendiendo en algunos supermercados y que realmente esto afecta la salud de los niños. El servicio de alimentos y bebidas también será visitado por funcionarios del INDEC para comprobar que estos establecimientos la propina sea voluntaria. Muchas veces el dueño del restaurante exige la propina y no se la dan ni a los trabajadores, las agarran ellos, pero va incluido en la factura y ellos la agarran. Entonces nosotros vamos a andar viendo eso y vamos a denunciarlo con nombre y apellido los restaurantes que actúen de esta manera. En las terminales de buses interurbanos se constatará que no se altere el pago de pasajes y que los nicaragüenses puedan desplazarse al interior del país a celebrar las fiestas de fin de año. Tania Sirias, TV Noticias.